amigos bienvenidos a un nuevo vídeo no les pude mostrar dónde anduvimos sacándolos allá porque pues anda con el lodo hasta arriba de la rodilla pero bueno aquí lo que tenemos pura calidad de pescado bien puros pargos hay robarlos aquí salmacho y con ese pedacito de rede con él sacamos todo eso y unos poco con la mano otro poco con un con el aro que los que se utiliza para la pesca con la carrera la caiba con este agarramos unos pocos me ayudó erica y me ayudó a javier que andan en una aventura y la verdad que una aventura hermosa no rompe yo se parecen pargos también es una chula de pescados este es un salvo este me dijeron que lo puede filetear y lo y lo raspa porque tiene como unas espinitas pero son como cartílago los raspas y ya son deliciosos ceviche vamos a calarlo vamos a ver a qué sabe el ceviche de este pescado nunca lo he probado pero ahí siempre hay una primera vez un mal rom cacho en esos qué bonito está no se quiere dejar mira ya me pesqué y todo ya anda enredado también mire todo lo que llevamos mire vean diferentes pargos pargo rojo y este es el otro plato y por aquí viene otro esparguito amarillito este se vino colado este pues aquí en el estero es lo más grande que lo he visto no sé si crezca nomás pero pues es todo lo que lo he visto y pues vamos a la casa vamos a ver qué preparamos porque yo quiero un pargo tenemos hambre un pargo un parguito un chicharrón un chicharrón de pargo tío otra vez no me cansé agarrar el sabor bien ya no son puros pargo ya los acomode pero para que vean qué bonitos están aquí hay más abajo siempre son varios yo creo que unos 30 kilos de pargo pero vean nomás qué bonito está vamos a ir a la casa vamos a preparar javier que unos chicharrones erica quiere unos arandeados bueno más bien quiere unas unas listas unas listas arandeadas y pues vamos a hacer un montón de comida saludos hasta san sábado del progreso a francisca reña marcial y carelli por callo pues un saludote de puerto san carlos yo también quiero mandarles saludos a mi hija merylín hernández y a mi mamá marta villanueva hasta washington un saludo también para guachito un fuerte abrazo y a mi hermano william que siempre hablan que los quiero mucho bueno les mandamos un fuerte abrazo un saludo a ellos y también para todas las personas que nos miren de donde nos miren pues así nos vamos a despedir de este video y pues un fuerte abrazo para todos un saludo nos vemos nos vemos